1950, año de inauguración del manicomio de Santa Teresa, fue fundado por el reputado doctor Carlos Martínez, mundialmente conocido por sus técnicas innovadoras en el campo de la psiquiatría, pero algo raro está sucediendo en este lugar, los pacientes desaparecen, todo aquel que ingresa, nunca más vuelve a salir. Adéntrate en el manicomio de Santa Teresa, una experiencia totalmente interactiva, no serás un simple espectador, formarás parte del espectáculo, descubre que horror alberga este lugar, aunque no vivas para contarlo. Gracias. 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 Gracias.